Luego de que se diera a conocer del incremento de un 100% al pago anual de la tasa vehicular municipal que sería vigente a partir del próximo año 2023, miembros del sector transporte se manifiestan en contra del mismo. Hoy afiliados a la Asociación de Taxistas Unidos de Honduras a Taxu, expresaron su malestar. La economía actual de la ciudad de La Ceiba, de sus habitantes, no está para que nos estén jorobando, por así decirlo, en términos populares, con incrementos de esta magnitud, máximo que todo se ha disparado en los precios, nos vienen a rematar con un aumento a la tasa vehicular. Creemos, señor alcalde, que usted debió de consensuar este incremento, debió de haber llamado a la sociedad ceibeña para que le buscásemos otras vías alternas. No estamos en contra del desarrollo de la ciudad, pero sí consideramos que hay otras vías alternas. Y es que los corporativos dieron a conocer que con los fondos que se obtengan del aumento, serán tres obras de infraestructura vial para descongestionar los sectores este y oeste. Sin embargo, los motoristas aprovecharon para hacer un llamado a la corporación municipal y que busquen otra opción para generar dicha ganancia y anunciaron qué acciones realizarán a partir de la próxima semana. Bueno, el gremio de Ataxú lo que acordó fue que el día lunes nos vamos a reunir a las nueve de la mañana en cierto sector de la ciudad y nos vamos a dirigir hacia la alcaldía municipal para hacer sentir nuestro malestar. Y invitamos a la población ceibeña, a todo aquel que tiene vehículo, que se sume. Vamos a estar ahí en el sector del Naranjal, por donde está el tanque del estándar. Por otra parte, los transportistas de buses manifiestan también estar sorprendidos por esta determinación de la que, dijeron, están totalmente en desacuerdo. Bueno, lógicamente tenemos que actuar de acuerdo a los parámetros que las autoridades están dando. Creo que tenemos todo el apoyo necesario de parte de don Marcos Contreras y solo esperamos que esta repartición sea equitativa, que todos salgamos beneficiados y que no se vaya a beneficiar a unos en detrimento de otros. Nos ha sorprendido, nos ha sorprendido completamente porque esto no solo afecta al transporte tanto privado como público, esto afecta a todo ciudadano que tiene un vehículo y que se movilice en él. Ese aumento del 100% es mortal para todos. Yo considero que las autoridades municipales tienen que tomar cartas en el asunto y reconsiderar esta situación. Esperemos que así lo hagan para beneficio de todos. Para Telenoticias en Cámara, Junio López, les informó Ninosca Morales.